Bienvenidos queridos alumnos, en esta oportunidad vamos a dar énfasis a las posturas sentadas las cuales nos ayudan a equilibrar nuestros canales principales de energía que se encuentran al centro de nuestra columna, ida, pingala y susunna. Antes que nada vamos a hacer un trabajo con nuestras articulaciones y continuaremos con el desarrollo de nuestras asas. Vamos a comenzar. Vamos a estirar nuestras piernas suavemente. Vamos a apoyar las palmas de las manos firmes en el piso hacia atrás. Vamos a inhalar y vamos a levantar la pierna derecha. Vamos a hacer rotación del tobillo. Tres veces lado derecho. Paramos al centro y vamos tres veces lado izquierdo. Paramos al centro, flectamos y estiramos. Tres veces y luego relajamos. Vamos con el lado izquierdo. Inhalamos. Subimos y vamos rotando tres veces lado izquierdo. Tomando conciencia del movimiento del tobillo. Paramos al centro, vamos lado derecho. Paramos al centro, flectamos y estiramos y estiramos. Y luego relajamos, soltamos. Respiren suave, profundo, inhalando y exhalando con la nariz. Y ahora vamos a acomodar nuestros isquiones, espalda derechita. Flectamos nuevamente nuestras rodillas en postura fácil. Y vamos con la cervical. Vamos a inhalar, mentón hacia el pecho. Relajamos nuestra cabeza. Los hombros están relajados también. Exhalando volvemos al centro. Inhalan. Flectamos. Pueden abrir ligeramente la boca. Y exhalando volvemos al centro. Vamos a inhalar. Giramos el cuello hacia el costado derecho. Exhalan, vuelven al centro. Vamos al lado izquierdo. Inhalan. Exhalando volvemos al centro. Respiración suave, profunda. Repetimos. Inhalamos. Mentón hacia el pecho. Llevamos nuestro mentón. Soltamos cabeza. Volvemos suavemente al centro. Inhalamos. Extendemos. Exhalando volvemos al centro. Y ahora vamos a ir con nuestro sombra. Vamos a inhalar. elevamos. Elevamos los hombros arriba. Llevamos atrás. Exhalando. Relajando. Repetimos. Vamos hacia adelante. Inhalamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Y suavemente vamos a estirar nuestra pierna derecha, nuestra pierna izquierda. Relajamos. Soltamos. Dos. 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 Ahora vamos a inhalar y vamos a aflectar rodilla izquierda, rodilla derecha. Vamos a acomodar izquierdas. Recordando que cada una tiene que respetar sus límites, que no haya dolor. Vamos a juntar ambas plantas. Vamos a tomar ambas plantas con las palmas de las manos. Y vamos a hacer el movimiento de mariposa. Vamos moviendo suavemente. Y luego vamos parando al centro. Mantenemos nuestros isquiones firmes. Vamos a juntar nuestras piernas. Acercamos un poquito las rodillas hacia los glúteos. Con nuestras palmas juntamos nuestras rodillas. Columna firme. Vamos a inhalar y vamos a estirar nuestra columna. Exhalando. Exhalando, hundimos el abdomen y me entro. Repetimos. Inhalamos. Estiramos. Exhalando. Relajando. Repetimos una vez más. Inhala. Estira el colón. Exhalando. Hundimos el abdomen y me entro. Una vez más. Inhalamos arriba. Estiramos. Crecemos con nuestra columna. Y exhalando. Relajando. Estiramos nuestras piernas. Suavemente. Apoyamos nuestras palmas. Relajamos. Respiren amplio, profundo. Vamos a volver a estirar. Acomodan sus isquiones. Flectamos nuevamente. En postura fácil. Hasta donde puedan llegar. Cada uno respetando sus límites. Vamos a llevar las palmas de las manos al costado del cuerpo. Palmas firmes, abiertas. Vamos a inhalar. Elevamos el brazo derecho arriba. Tratamos de dejarlo lo más cerca posible del oído derecho. Vamos a afectar el codo izquierdo. Y vamos al costado izquierdo. Mantenemos. Respiren. Vamos a inhalar. Estiramos. Estiramos brazo izquierdo. Volvemos al centro. Relajamos. Y ahora nos vamos con el lado izquierdo para equilibrar. Mantenemos nuestras palmas a los costados. Al nivel de cadera. Vamos a inhalar. Elevamos el brazo izquierdo al cielo. Vamos a afrontar el codo derecho. Y flexión al costado derecho. Mantenemos. Respiren. Vamos a inhalar. Elevamos el brazo izquierdo al centro. Apoyamos la palma de la mano al costado. Y relajamos. Estiren sus piernas suavemente. Soltamos. Relajando su musculatura. Ahora vamos a juntar. Vamos a hacerlo de costado. Para tener la mejor perspectiva. Acomodamos nuestros isquiones. Las plantas de los pies activas. Firmes. Relajamos los hombros. Mentón ligeramente hacia el pecho. Abdomen. Contraída. Inhala. Estira. Y llevamos mentón hacia adelante. Y llevamos mentón hacia adelante. Vamos a inhalar. Y vamos a llevar suavemente el mentón hacia el pecho. Nuestra frente se va acercando suavemente a las rodillas. Y luego inhalando. Y luego, inhalando. Vamos a elevar ambos brazos. Y relajamos. Volvemos al centro. Y nos vamos a unos minutitos de relajación. Apoyamos nuestra columna firme en el piso. Abdomen hundido. Las plantas de los pies se abren hacia los costados. Palmas de las manos hacia arriba. Mentón ligeramente hacia el pecho. Vamos a llevar la atención al centro de nuestro pecho. Y vamos a visualizar una luz radiante. Que se va expandiendo al ritmo de nuestra respiración. Hasta abarcar nuestro cuerpo completamente. Nos mantenemos unos segundos ahí. Respiren. La luz radiante. La luz radiante. La luz radiante. Gracias por ver el video. Ahora, suavemente vamos retomando el contacto con nuestro cuerpo, comenzamos a mover desde la planta de los pies, las piernas, tomando conciencia en nuestro cuerpo. Vamos a inhalar, vamos a estirar los brazos al cielo y luego atrás. Estiramos y luego elevamos nuestros brazos, bajamos al costado del cuerpo. Giramos hacia el costado derecho. Nos mantenemos unos segundos en la postura. Y suavemente, cuando vayan sintiendo la necesidad de volver, vamos apoyando nuestra palma derecha. Podemos quedarnos en la postura de diamante o si es más cómodo, en postura fácil, para volver al centro y despedirnos hasta la próxima oportunidad. Namaste.